Tu carta es el sol, brillarás por ti mismo, por ti misma, así que adelante. Te toca este año 2011 encontrar lo mejor en cada situación y en cada persona. Es un año para ser realmente feliz, así que muchas de las cosas que tú quieres que sean realidad, serán realidad. Un pronóstico bastante optimista para que puedas compartir tu felicidad con todos los demás, así que mucho entusiasmo, sobre todo este 2011, porque el sol brilla para ti y tú eres sol para los demás. Tauro, te ha salido la carta de la memoria, esta es la carta de la sacerdotisa. El 2011 es un buen año para recoger todo lo que son los buenos recuerdos que la vida te da. Así que recuerda, Tauro, toma muchas fotos, haz algunos videos, reúnete con amigos y haz un diario. Escribe tu diario para que puedas rescatar todas aquellas cosas bellas que nunca se deben de olvidar. Por otro lado también, tu característica será receptiva básicamente en este año. Será un año para aprender muchas cosas y para que la vida te brinde aquello que tú vas a necesitar, no solamente saber, sino también ejercer para los siguientes años en tu vida. Así que recuerda también y guarda a tesora esos recuerdos que la vida te está dando. Para el signo de Géminis. Géminis, te ha salido la estrella. Quizás tú empieces este año con algunas desilusiones o con algún desgano, pero ponte las filas y recuerda que en tu corazón, Géminis, está la semilla de aquellas cosas que se forjarán con ilusión en el futuro. Ponle ilusión entonces, no solamente a tus actos, sino también a tus palabras. Este 2011 es bastante prometedor, pero vas a empezar a descubrirlo en la época de Acuario. Ya sabes, Géminis, este 2011 empieza a despertar desde febrero. Así que este enero prepárate bastante, empieza a despertar en febrero, cree bastante porque tu fe será puesta también a prueba. Quien quiere, puede. Y si perseveras, alcanzas. Así que tómate con ilusión aquellos deseos de tu corazón porque la semilla ya está puesta y este es un año de realizaciones con satisfacción. Cree. Cáncer, te ha salido la luna y la luna es tu regente. Cáncer, te aseguro que este es un año de muchas proyecciones. Quizá tengas un montón de ideas que van a ser puestas a prueba desde su inicio. Es un año para iniciar temas también que tengan que ver con tu salud y con tu nutrición. Descubrirás que la salud puede ser afirmada a través de los alimentos y descubrirás que la magia de lo natural puede darte, no solamente salud a ti, sino también puede darte salud en la familia y en el hogar. Tu casa y el orden en tu casa serán fundamentales y la atención a tu cotidiano también. Así que bendice cada uno de tus factores familiares, de tu hogar, de tu casa y de todas aquellas cosas que forman tu día a día, tu cotidiano, porque ahí están las mayores bendiciones desde el cielo y la tierra. En la noche, de hecho, un tiempo para crear y también para creer. Así que recuerda, todo es cíclico, todo va cambiando y todo tiene un proceso. Todo se puede. Tus deseos pueden hacerse realidad. ¡Gracias!